Inscripciones Definitivas Ciclo Escolar 2019-2020, del 1 al 15 de febrero. Si tus hijos están por concluir la educación preescolar, la constancia hay que presentar y a primaria deben ingresar. La educación básica es obligatoria. Inscribe tus hijos a la escuela más cercana a tu domicilio. Tiempo de todos. Secretaría de Educación de Tamaulipas. Secretaría de Educación de Tamaulipas.